Hace dos meses, como de costumbre, yo y mis amigos Mario y Héctor nos reuníamos para jugar al Call of Duty. Mario se veía algo desesperado. Le dio el control a Héctor para que él jugara, pero mientras esto pasaba, al parecer alguien subía por las escaleras. Mario tenía un maletín. Nosotros no sabíamos para qué era ni por qué. Entonces él lo tomó y al parecer él era muy cuidadoso y metió algo en él. Yo no alcancé a ver lo que tenía, no le dio importancia. Él lo agarró y se quiso levantar, pero cuando abrió la puerta, alguien entró y lo cuchilló. Él solo nos vio. Estábamos muy asustados, pero... Hola. Soy Héctor. Sí, ¿qué pasó? Tengo datos del maletín. Te veo en 10 minutos en el parque. Ok, ahí nos vemos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Si estás leyendo esto, tal vez estoy muerto o esculcaste mis cosas bueno, en fin, si estoy muerto creo que es por mi maletín trata de recuperarlo se supone que lo venderían en la zona desértica el 4 de junio trata de ir por él llévate algunas armas ten cuidado que está muy peligroso su contenido es muy importante para mi y 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